Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dash, aquí con una super noticia, literalmente, porque es... Se ha liberado finalmente el trailer oficial para América Latina de Dragon Ball Super. Básicamente, lo que sucede es que Mario Castañeda, bueno, prestó su voz para hacer el trailer y Cartoon Network oficialmente ha liberado dicho trailer y a continuación te lo tengo listo para que tú lo puedas observar y escuchar, donde nos anuncian el estreno inminente este 5 de agosto por la televisora de paga, en este caso para el canal privado, Cartoon Network. Entonces, vamos para allá con el anuncio puesto directamente en la página de Cartoon Network, la oficial y la que está completamente verificada. Allá vamos chicos. Hola, soy Goku. Han pasado años desde la última vez que nos vimos y quiero invitarlos a que vean mi nueva serie. Después de algunos años de haber derrotado a Majin Buu, unos sujetos sumamente poderosos aparecieron frente a nosotros. Sus nombres son Pils, el dios de la destrucción y Shampa. Ambos son dioses legendarios. Voy a entrenar mucho para pelear contra ellos y volverme más fuerte. Próximamente se estrenarán los episodios de Dragon Ball Super. ¡No se los pierdan! Bueno chicos, lo acaban de escuchar por ustedes mismos, Dragon Ball Super, el tráiler completamente real en español latino con la voz de Mario Castañeda directamente transmitido en la página de Cartoon Network Latinoamérica. Y bueno, dime tú qué te pareció este tráiler. ¿Cómo sientes la voz de Son Goku? Hay un dato interesante, por ejemplo, que al dios Champa no le dicen Champa con CH, sino que le dicen Champa con SH porque, bueno, su nombre proviene de la bebida Champagne. Entonces, pues es muy lógico que al final no iban a decirle Champa, sino directamente como se pronuncia la bebida alcohólica. Además, el hecho de que, bueno, tenemos ya las voces, casi todas las voces originales confirmadas, etcétera, etcétera. Entonces, dime tú qué opinas de este tráiler. Dime si te gustó y por favor compártelo porque de esa manera me ayudas a seguir creando material para ti y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida ¡Hasta la próxima!